La caleña Giselle Camila Giraldo de 17 años es una de las jóvenes deportistas de la Selección Colombia con más proyección. Su historia inicia cuando recibía a los cuatro años tratamiento para el asma y ahora deja sin aliento a sus rivales. Giselle Camila Giraldo Vázquez hace dos años dejó las zapatillas de su fiesta por un par de patines para convertirse en una de las nuevas caras del patinaje nacional. Sus padres son del sur de Antioquia, pero ella fue criada en las pistas del Valle del Cauca, la cuna de los referentes de este deporte. Firme a su estilo, seguro y analizador, se autodetermina como una patinadora conservadora. Muy segura, inteligente, analizando la competencia, las pruebas, analizando las rivales a las que me voy a enfrentar y sí, muy analítica y esperar el momento adecuado para salir, no salir a la loca. Y no, me considero muy inteligente para correr. Camila contó con el apoyo de su familia desde los cuatro años, momento en el cual ella decidió que se dedicaría por el resto de su vida a rodar a cuatro ruedas. Ese respaldo motivacional venía acompañado de rifas, asados y cualquier esfuerzo económico que garantizaba su participación en diferentes competencias desde niña. Mi mamá desde muy chiquita acompañándome a todos los campeonatos. Antes vendía zancochos, salpicón, vendíamos rifas o tocamos muchas puertas a las familias. En su primera experiencia mundialista, Camila Giraldo arrasó en las competencias juveniles en el patinoromaleque-xiato, entregándole cuatro oros al país, para luego ser incluida en el equipo colombiano de los Juegos Panamericanos y terminando el año compitiendo mano a mano con figuras de la talla de Gabriela Rueda y Fabriana Arias en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. A sus 17 años, manteniéndose característico acento bayuno, Giraldo ya tiene proyectado cuál es su reto en el futuro. Mi sueño es ser campeona mundial en la categoría mayores. Camila, formada en la Escuela Skateboy de Cali, criada por padres antioqueños y a meses de alcanzar la mayoría de edad, ya tiene predestinado liderar una generación de patinadores colombianos que buscan prolongar por más años la supremacía de nuestro país en este deporte.